Música Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos y esto es el Arca tu espacio de conexión espiritual con tu mundo interior día a día te propongo que juntos recordamos una frase la medites, reflexiones y encuentras quizás allí esa respuesta que hace tiempo está queriendo encontrar y que hoy llega a vos a través de este video la frase de hoy es la siguiente El universo es circular si quieres usar la energía del universo a tu favor tienes que circular El universo es circular si quieres usar la energía del universo a tu favor tienes que circular una frase que de entrada nos pone de cara a una de las leyes universales del universo que es que el universo es circular por lo tanto, si vos querés aprender a usar esa energía a tu favor y con todas las fuerzas que esa energía invoca y convoca tenés que aprender en tu vida a circular y básicamente hay dos o tres cuestiones que tenés que aprender a hacer circular en tu vida para utilizar esta energía a tu favor una de esas cuestiones y es fundamental es que en vos circule tu discurso acordate que como lo hayamos dicho en distintos videos tanto del Arca como en los diferentes videos que hay subidos a mi canal de los cuales te invito a que los recorras para comprender más del tema cuando hablamos también emitimos un mensaje inconsciente que es eso que decimos en lo que hablamos y que en eso que decimos es donde se expresa nuestras programaciones y en donde eso que decimos es transmitido directamente a la matriz del universo para luego generar y densificar la realidad que día a día nos encontramos también sabes que desconocer ese discurso no quiere decir que no tenga efecto por el contrario cuando te preguntas ¿por qué mi realidad es como es? es porque lo que deconoces es el discurso aprende a conocer tu discurso hacerlo circular y conocerás la realidad y para hacerlo circular ese discurso tiene que ir de tu boca hacia tu oreja o sea aprender a escuchar tu discurso eso que decís en lo que hablas otra de las cuestiones en las que tenés que aprender a circular es en el tiempo también hemos ubicado que a nivel temporal estamos atrapados del automático en un pasado mítico por lo tanto tiempo no circula en vos ni vos en el tiempo tenés que atravesar ese pasado mítico para realmente circular del pasado presente y futuro y por lo tanto en ese tiempo circular estar en el aquí y en el ahora la tercera vía en la que tenés que aprender a circular es en la energía del dinero pregúntate de entrada ¿para qué querés el dinero? ¿para acumularlo? ¿para tener un número X en una cuenta bancaria? ¿o es un medio a través del cual vos vas a conseguir por ejemplo bienes, objetos o servicios que vos querés utilizar? entonces tenés que aprender a hacerlo circular por eso el dinero por ejemplo se le dice circulante y eso implica que tenés que ingresar dinero en tu vida y tenés que gastar dinero en tu vida y que circule y que no sea algo como el dinero como un fin en sí mismo sino simplemente un por dónde conseguir algo que ubiques en tu vida si aprendés a manejarte con el dinero desde ese lugar desde hacerlo circular y no de acumularlo estarás utilizando también ahí la energía del universo a tu favor soy Cristian Ceballos y esto es Herarca ojalá te haya gustado este video y te invito a que lo compartas a que le des un me gusta a que lo hagas circular por las redes sociales que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal y quiero hacerte una invitación muy especial a que todos los viernes a las 29 horas de Argentina 18 horas de México 19 horas de Perú y Colombia y a la una de la amargada de España me acompañes en los directos que realizo en mi canal en YouTube muchas gracias y hasta el próximo encuentro bienvenido a tu mundo interior y y y y y y y y